Podemos adelantar que se tomó declaración al encargado del operativo ese domingo algunos de los efectivos que lo acompañaron durante el operativo pero especialmente hay 6 o 7 efectivos que habiendo participado de los operativos de seguridad recibieron lesiones durante los hechos ocurridos en la tribuna de Amsterdam. Esas lesiones fueron constatadas por médico forense, se registraron debidamente podemos adelantar además que por lo menos en dos casos se trata de lesiones graves nosotros llamamos lesiones graves a aquellas lesiones que necesitan por lo menos un plazo de 20 días para su recuperación, es decir que la persona queda inhabilitada para las tareas ordinarias en un plazo mayor de 20 días. Específicamente para saber cuáles fueron las que recibieron. Concretamente la jueza mencionó dos, a uno de esos efectivos le golpearon en la zona frontal de la dentadura haciéndole perder varias piezas dentales, a otro de los efectivos recibió un golpe muy fuerte en la mano quedando la mano inutilizada por varios días. La jueza además recibió un CD, un disco compacto con por lo menos 800 fotografías de los hechos que ocurrieron en el estadio y por lo tanto de las personas que participaron en los mismos. Ya nos adelantó además que alguna de esas fotografías se las entregaron impresas y puede observarse claramente las facciones de las personas que intervinieron en los incidentes.